¿Qué tal? Yo soy Adan Isais y este va a ser uno de los primeros videos que hago como tutoriales para enseñar cómo trabajar adecuadamente con SOLIDWORKS y para esto lo que estoy haciendo es que estoy resolviendo problemas que yo tengo en mi casa para tener contenido original y también para guiarlos a lo largo del proceso de hacer el diseño, de hacer la validación y también pues digamos toda la parte creativa para solucionar problemas. A grandes rasgos el problema que tengo ahorita es que el internet que tengo es de 50 megas pero el wifi de mi compu no más alcanza hasta 25 entonces para poder tener lo que es la velocidad completa tengo que conectarme con un cable ethernet, si pongo el cable directo del modem a la mesa donde me siento pues queda el cable colgando y luego me estorba si quiero pasar o si quiero salir de allí entonces lo que se me ocurrió fue poner un ganchito en la parte de arriba donde tengo la lámpara que ilumina la mesa para de allí pues que el gancho sujeta el cable y pues ya poder pasar libremente entonces preparé un video para explicar un poquito el problema que espero que les guste y luego perdemos la la lavandería que se van a ver como una luna para quem morir pero vamos a hacer un video con la la que tenemos que encontrar un TV pero tiene que conectarse el cable que tenía un hijo de un hijo y ahora parte relativa mucho de la que estoy bien y aquí pongo me voy a ver un buen dinero Gracias por ver el video. 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 Yo no soy de esas personas de que me voy al grano y ya. Yo lo que quiero es explicar bien cómo se hace la parte de la validación, cómo se hace la parte del diseño, cómo se hace la parte del modelado. Porque mientras mejor lo puedan entender ustedes de cómo, de toda la lógica que se tiene que hacer, todo el pensamiento o toda la ingeniería antes siquiera del diseño, van a poder hacer todos sus diseños mucho mejor. Yo lo que no quiero es hacer un tutorial como los que ven en todos lados donde nomás te dicen, ah bueno pícale aquí a esta herramienta y aquí al circulito y aquí al no sé qué y ya sale. Porque luego no quiero enseñar a dar clics, quiero enseñar a pensar, quiero enseñar a tomar decisiones de diseño y que con esto sus diseños sean lo mejor, que estén hechos de la mejor manera posible. Por otro lado también en la parte del análisis, lo que voy a estar mostrando es toda la introducción al análisis del elemento finito, cómo trabaja internamente y también cómo ir definiendo los pasos en el proceso. Es decir, cómo se deben de aplicar las cargas, cómo se deben de tomar en cuenta las sujeciones y de nuevo no es nada más de, ah vamos a darle clic aquí para poner una sujeción y una carga y le damos aceptar y ah mira la animación y los colores y qué bonito se ve. No, hay todo un porqué y lo más importante de eso es la interpretación de los resultados, que también voy a estar explicando. Entonces si quieren ver todo esto, pues aquí acá abajo les voy dejando algunos vínculos para toda esta serie de videos. Si todo esto te gusta, hazme el favor de compartirlo con algún amigo que crees que le pueda ser de utilidad, ya que mientras más estemos compartiendo, mientras más crezca esto, pues más oportunidad voy a tener de ir desarrollando nuevos videos y nuevas cosas. Entonces échame la mano con eso y pues denle un like.